Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Zahid Padilla, soy el chef ejecutivo del restaurante Glotonerí. En este día lo que presentamos para la marca Daman fue un robalo en una infusión de té de Tisane de Dubergier. Hicimos una costra, lo sellamos con un poquito de aceite y mantequilla, posteriormente lo pasamos al horno con la misma infusión que hicimos del té, ahí lo dejamos cocer unos 7 o 8 minutos. Ok, en este platillo lo que hicimos hacer fue ocupar los tés, el té que tuvimos aquí hice una infusión, primero lo probé, de ahí en fuera pues de ahí me vienen los sabores, normalmente cuando tú pruebas algún tipo de ingrediente, algún tipo, te vienen muchos tipos de sabores y olores a la menta, entonces a partir de ahí pues normalmente lo primero que me vino, me vino un pescado, este tipo de olores que es un poco aceite con un poco de hierbas, menta, de naranja, lima y entonces ahí me transporto directamente a lo que es un pescado. Y la guarnación lo que tenemos es un poco de espárrago, ejote, portobelo, lo salteamos con un poco de mantequilla. Y posteriormente cuando estábamos emplatando, la parte de la infusión que tuvimos de la cocción del pescado, es la parte que pusimos del líquido y después dejé reducir un poco saco esa infusión, le puse un poquito de azúcar, un poco de sal para realzar los sabores y con eso me puse con un poquito de menta, lo licué y posteriormente me puse a decorar el plato con ese tipo de colorcito verde que se dio para la decoración, lo que ocupamos es un poquito de espárrago para decorar y una flor que se llama maretillo, que creo que este tipo de colores es impresionante para el tipo de plato que ocupamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!